de su pregunta. Adelante. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, ¿por qué tardó Informe Semanal 25 días en informar sobre el caso Cifuentes y por qué no citó a la fuente, que era el diario.es? Muchas gracias, señora Vera. Tiene la palabra el señor presidente del Consejo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vera. Yo creo que esto va a ser más fácil porque usted es periodista y sabe de esto. Informe Semanal no es un telediario, es un documental semanal y tal. Pero bueno, le digo. Informe Semanal tardó 25 días desde que se produjo la noticia del caso Cifuentes en analizar y dar cobertura al mismo, sin contar ni mencionar, además, al medio que destapó la noticia. Esa es la que usted pregunta. Gracias. Pues mire, ha sido un tratamiento informativo objetivo el caso del máster de Cristina Cifuentes. Hasta la fecha, el programa ha abordado dicho caso en dos ocasiones, una de ellas en profundidad, siempre en el momento de mayor presencia y relevancia en la actualidad. En cuanto a por qué el programa no citó al medio informativo que publicó en primer término la filtración del profesor Perelló, pues la respuesta es sencilla, porque el objeto y enfoque del reportaje no era ese, sino el desarrollo de los acontecimientos y las consecuencias políticas y académicas del caso del máster de Cifuentes en la semana de emisión. Informe Semanal no citó Fuentes, que destapó el caso, pero sí lo hicieron los programas informativos diarios de Televisión Española, como fueron los desayunos, y usted lo sabe. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Vera. Muchas gracias, señor Sánchez. Tiene la palabra la señora Vera para la réplica. Antes de profundizar, señor Sánchez, sí que le quería aclarar que sí que se equivoca con respecto al acuerdo para renovar al Consejo de Administración y a la Presidencia de Radio Televisión Española. La ley por la que se va a reformar esa dirección la aprobamos todos por consenso, incluyendo al Partido Popular. Eso para aclarárselo. En segundo lugar, a mí me gustaría que, no sé, alguna vez en esta comisión haga usted algún ejercicio autocrítica, simplemente porque creo que es humilde y porque nos ayudaría a avanzar y a corregir cosas que no se hacen bien, que en todas partes se hacen mal a veces. No hay independencia en Radio Televisión Española, por mucho que usted lo diga. No lo hay en los servicios informativos y no lo hay en Informe Semanal, que es un programa emblemático también de información y que pagamos todas y todas. De hecho, ya los propios trabajadores y trabajadoras de la casa pidieron que dimitiera a Genaro Castro, que su director, precisamente por esto. Esta vez nos encontramos con un tratamiento de la información absolutamente partidista del caso de Máster Cifuentes, y precisamente porque también usted, periodista, entenderá y compartirá conmigo que el tema ha causado un revuelo informativo y un interés de la sociedad española bastante importante. Pero es que con varias investigaciones abiertas, con el diario.es, que se llama diario.es, que no tiene usted ningún problema en mencionar a otros medios, publicando todos los días noticias nuevas que apuntaban que se habían producido irregularidades, siendo noticia deportada en todos los periódicos escritos, en todas las televisiones, en todos los servicios informativos, en informe semanal, se tardó 25 días. Y no se citó a la fuente, pero es que ese sí era el enfoque del reportaje, señor Sánchez. Se entrevistó a mucha gente en ese reportaje, incluyendo a periodistas de otros medios de comunicación, incluyendo a universidades diferentes. Obviamente, tampoco se incluyó en absoluto ni la opinión ni las manifestaciones de los propios estudiantes y asociaciones que se habían manifestado en la Puerta del Sol el día 12 frente al despacho de Cifuentes. Fue un reportaje absolutamente sesgado. Y además, lejos de analizar las cosas en profundidad, la mayor parte del programa se dedicó a analizar otros casos supuestamente parecidos de otros políticos de otras formaciones políticas. Es que decía Genaro Castro, el director, explicaba él mismo, la enfermedad del currículum falso se extiende como una epidemia. Y ahí se dedicó la mayoría del reportaje a analizar a otros. Por supuesto, se le olvidó también al señor Casado, que tampoco le parecería importante. Señor Sánchez, no nos tome usted el pelo. Hay falta de independencia. Reconóxalo. Señora Vera, me gustaría que respetáramos los tiempos. Estamos siendo igual de exigentes con todos los grupos parlamentarios. Por favor, respeten estrictamente el tiempo de los dos minutos y medio. Será la última vez que se lo diga. Tiene la palabra el señor Sánchez para cerrar el debate. Muchas gracias, señora Vera. Mire, lo primero que quiero decirle es que yo no puedo ser muy humilde, como usted me pide, porque yo no soy tan importante. Entonces, pues no cabe eso. Bien. Señor presidente, señora Vera, por favor, intentemos respetar el uso y costumbre de esta comisión. De acuerdo. Adelante, señor presidente. Es una cita de Confucio. No seas tan humilde que no eres tan importante. Y yo me la aplico desde hace mucho. Es un tema… Bien. Yo no me he confundido con… Yo lo que he dicho, que últimamente se ha presentado en el registro. Yo lo leo en los periódicos. No tengo que todos los grupos, menos el PP, todos los demás grupos, Ciudadanos, Esquerra… ¿Cómo que no? Han firmado para presentar… Todos, todos los grupos lo han presentado. Lo he visto yo, la firma de… Perdón, señor. Es que esto se trata de… Usted pregunta en su turno, este señor presidente contesta y las preguntas retóricas son preguntas retóricas. Usted conteste si quiere fuera de la comisión o debata con el señor presidente fuera de la comisión, lo que quiera, pero no durante la comisión, fuera de su tiempo. ¿De acuerdo, señora Vera? Muy bien, por favor, señor presidente, continúe. Muchas gracias, señor presidente. Bien, veo que no nos vamos a poner de acuerdo porque el concepto que tenemos ambos de lo que es una cosa elemental, de primero, de periodismo, la diferencia entre un reportaje y una noticia, pues veo que ahí no nos ponemos de acuerdo. El medio fue citado mucho. No sé ahora cuál… Espera, le voy a decir cuál era. O sea, diario. El diario es… Que salió así en la pantalla de televisión. ¿Cómo no vamos a dar la fuente? Mire usted, pero es que, bueno, esto es lo que yo le enseño, pero si lo hubiera oído, cosa que no ha hecho, si lo hubiera oído, el director del programa, sí, sí, citó continuamente la fuente y en todas las informaciones y tal se ha citado la fuente, pero mire usted… Ah, no, en el documental no, si así lo he dicho en mi respuesta. No, no. Es que informe semanal no está para eso. Nosotros siempre citamos por respeto las fuentes y tal en las noticias y eso ya así he empezado diciéndoselo. Un documental como es no está para eso, está para explicar y elaborar lo que se hizo, pero de ninguna manera está para estar ahí citando fuentes. Es un documental que yo lo he visto, me pareció impecable y desde luego yo lamento decepcionar, la desengáñese. Eso de que informe semanal de eso provocó un interés enorme en la sociedad española, yo eso no lo he visto.